El envío de los otros 72 Lo primero que Jesús le pide cuando los envía es a que oren La miez es abundante y los obreros son pocos Que mande el Señor más obreros a su miez Que interesante esta frase en este mandato misionero Porque nos invita a orar por los misioneros Nos invita para que oremos por las diferentes vocaciones A nivel de vida religiosa consagrada A nivel de vida de los sacerdotes Pero también esos misioneros laicos Porque a veces se nos olvida y nos quedamos como que solo nos centramos en la misión De los sacerdotes, las religiosas, los religiosos Y se nos olvida que están los misioneros laicos Y en este mandato tan amplio Recordemos, Jesús tiene 12 discípulos Pero hoy está mandando 72 personas Significa que son personas que están cerca también De construir el reino de Dios Personas que han escuchado la propuesta del reino de Dios Pero no hacen directamente parte de los 12 apóstoles No hace parte de esos discípulos 12 que Jesús había escogido Sino son personas que en el camino También a través de su conversión De lograr reconocer a Jesús como el Mesías En ese reconocer a Jesús como el Mesías También sienten ese llamado a la misión Y es lo que llamaríamos hoy la misión de los laicos De todos los bautizados Y la iglesia nos está invitando a eso Pero la primera misión que el Señor encomienda Que todos la podemos hacer Es orar por las vocaciones Pero recordemos, vocaciones a nivel de vida consagrada Vocaciones a nivel de vida religiosa y religiosos Vocaciones para pedir por los sacerdotes Pero también vocaciones por los misioneros laicos Y los manda para que digan que el reino de Dios está cerca Convertidos, el reino de Dios está cerca Y esa es la principal invitación que nos harían Primero, que nosotros hagamos nuestro proceso de conversión Reconocicamos que el reino de Dios está cerca Y segundo, que vayamos y prediquemos eso Pero esa predicación no consiste en hablar mucho Sino en dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mí Bueno, Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!